Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, la energía masculina, vamos a hablar de eso, programaciones tóxicas de la energía masculina, masculinidad tóxica, sanación de la energía masculina. No es una charla esta solo para hombres porque los hombres también tenemos energía femenina, así como las mujeres también tienen una energía masculina y no solo femenina. Nos complementamos dentro de nosotros mismos también. Una persona me preguntó, ¿cómo se sana la energía masculina? Bueno, para sanar la energía masculina primero hay que darse cuenta que tu masculinidad o tu energía masculina no está vibrando en un nivel saludable. ¿Y por qué pasa eso, Rodrigo? Bueno, porque a veces recibimos programaciones que vienen de nuestra infancia, de donde aprendemos maneras de ser masculinas que son completamente incorrectas, que son tóxicas, que son machistas. Ahora sí, doy algunos ejemplos para que se entienda qué aspectos masculinos son tóxicos y se deben sanar. Por ejemplo, es muy común que algún consultante me diga, Rodrigo, mire, mi papá era alcohólico, nos pegaba, nunca nos daba amor, nunca expresaba un sentimiento. Y yo aprendí en función de ese modelo de ser hombre y de actuar como hombre. Entonces, claro, si tú aprendiste esa forma de expresarte como hombre, ese manejo de la energía masculina tóxica, lógico que en la vida de adulto vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Entonces, cuando la persona me dice esto, mira hacia atrás y empieza a pensar y, claro, dice, claro, ahora me doy cuenta porque me pasó esto después con mi pareja y esto otro con mis hijos y he tenido tanto conflicto en mi vida. Entonces, quiero limpiar eso. ¿Y por dónde se empieza a limpiar? Y habría que empezar a limpiar por el pasado. No porque el pasado sea una cosa real. El pasado está en la mente. Son recuerdos con los que conectamos o a lo sumo nos quedan programaciones de esos hechos pasados que nos han hecho vibrar, nos han ayudado a que vibremos en un nivel de muy baja frecuencia. Entonces, vamos a sanar la relación con el Padre. Vamos a desprogramarnos de esas maneras de ser hombres tóxicas, totalmente machistas o violentas o desconsideradas. Y sanar esa energía masculina también significa sanar la energía femenina que está dentro nuestro. Porque si hemos sido personas machistas, que no consideramos a la mujer, que nos creemos que estamos en un plano superior, que hasta creímos así como tu padre creía que le podía pegar a tu mamá, tú más o menos crees lo mismo, que tú tienes el poder de callar a tu mujer por ley divina, porque es así o porque tú eres hombre. Bueno, esa manera de ser ha reprimido tu aspecto también femenino, de protección, porque la energía femenina es protección, es escucha, es receptividad. Entonces, tú no te has permitido nada de eso, porque has actuado solo en el nivel de esa energía masculina fuerte, tóxica, invasiva, que se quiere imponer. Entonces, sanar la propia energía masculina también significa sanar la energía femenina que tenemos los hombres, los aspectos femeninos, de los cuales tenemos que aprender. Pero si simplemente nos reprimimos, vamos a tener problemas para expresar nuestras emociones, para contener, para proteger, para escuchar, para ponernos en la piel del otro, que son características más femeninas, que son características que tienen más que ver con la sabiduría de las mujeres, del mundo femenino. Entonces, hay que hacer todo un trabajo para desprogramarnos y para empezar a experimentar otras maneras de ser, de vivenciar la vida, de vivenciar una relación. Y esto es muy común de escucharlo, especialmente en los hombres que han sido criados en sociedades y en familias muy represivas, muy machistas, muy cerradas, donde el hombre decía algo y ese algo es así y no se puede contradecir. Y el hombre es el rey del hogar que pega a los hijos, pega a la esposa, no habla de lo que siente, no habla de sus emociones y todos le tienen que decir sí. Lamentablemente todavía existen familias que funcionan en esa mecánica tóxica masculina. Ahora, tarde o temprano, tarde o temprano, esta generación, la que viene, o tú hoy no te das cuenta de todo esto, te das cuenta de una parte. Dentro de un año, dentro de dos años, dentro de cinco años vas a tener el suficiente nivel de conciencia para decir, no, me quiero sanar, me quiero salir de esto, porque mi masculinidad no se expresa de una manera saludable. Siempre aparece el machismo, siempre en las palabras que digo aparece la voz de mi padre, la voz de mi abuelo, la voz de los hombres machistas que hubo en mi familia. Y yo resueno con esas voces y repito de manera automática las mismas cosas que repetía mi abuelo, mi padre, mi tío, que eran todos iguales. Todos iguales y seguramente caracterizado por la falta de felicidad y la falta de paz interior. Porque no se puede pretender pasar una vida plena, feliz, equilibrada, si uno se cree más que los demás, reprime su aspecto femenino y se cree más o menos un dios dentro del hogar que es el que ordena, el que imparte los castigos, etcétera, etcétera. Así funcionaban muchas familias de antes y todavía sigue ocurriendo. Entonces hay programaciones y aspectos que nosotros hemos asimilado desde niños, desde el vientre de nuestra madre, de programaciones ancestrales de los hombres que forman parte de nuestra familia que no nos han hecho bien, que nos han hecho experimentar la parte más tóxica de la masculinidad o de la energía masculina y nos han hecho reprimir la energía femenina. Que yo diga que un hombre tiene energía femenina no significa necesariamente que hay que pensar que el hombre, si permite que se libere esa energía femenina y le da un lugar en su vida, el hombre se vuelva gay o alguna tontería. Si alguien es gay, es gay por otro motivo y no por este. Pero sí les aseguro que en el 100% de los casos usted va a vivir una vida más plena si usted sana los aspectos femeninos dentro de su yo así como sana los aspectos masculinos. Entonces la sanación va por el lado primero que todo de darse cuenta de que muchas de las cosas que han ocurrido en tu vida muchos de los fracasos, de la falta de felicidad muchas de las enfermedades emocionales en los desequilibrios físicos han tenido que ver con una manera de ser que se te impuso que tú aprendiste con la cual te han programado que no te han permitido expresarte de otra manera en una relación de amor. Entonces perdiste una mujer después conociste otra chica perdiste la otra chica porque no te aguantó más y después otra más otra más también no te aguantó porque tú querías llevar adelante una relación de tipo tóxica tú no te sabes poner en el lugar de la mujer y por supuesto que así como esto le puede pasar a los hombres hay mujeres que también tienen el aspecto femenino muy tóxico porque han heredado esos patrones de conducta porque vienen con tendencias de otras vidas porque todos traemos a este mundo tendencias de otras vidas aprendizajes de los padres de nuestros ancestros aprendizajes que son inconscientes que lo incorporamos entonces de pronto tú te ves haciendo el rol de mujer de compañera de la misma manera y de forma automática que lo hacía tu mamá con tu padre y vivía en una relación completamente tóxica y tú decías nunca me va a pasar lo de mi mamá y estás viviendo lo mismo y estás viviendo lo mismo entonces se trata de primero darse cuenta pensar todas estas cosas mirar hacia atrás no porque exista el atrás o el pasado porque el pasado son memorias conectate con tus memorias y fíjate todos los problemas que tú has tenido en la vida por tu aspecto masculino tóxico por esa masculinidad tóxica por ese machismo por no trabajar también la energía femenina por haberla reprimido por haberla rechazado y te vas a dar cuenta solo que no querés volver a transitar por esos sitios que vos querés liberarte de una manera de ser para adoptar otra forma de ser más amorosa más transmutadora que te permita ir por la vida de otra forma y eso es parte de aprendizajes muy fuertes a veces los hombres muy machistas muy tóxicos en estos aspectos masculinos no se dan cuenta de todo esto o apenas lo empiezan a pensar a visualizar se dan cuenta que no no pueden cambiar que es muy difícil que no tienen la capacidad para conectarse con su aspecto femenino les da miedo no pueden hablar de sus emociones cuántas mujeres se quejan y dicen Rodrigo mire yo tengo que consultar a un tarotista para que me diga lo que siente mi esposo ¿por qué? porque no habla de sus emociones no habla de lo que siente mi esposo y eso es muy común porque eso afecta mucho a los hombres por eso son más las mujeres las que consultan el tarot para saber qué piensa la pareja qué piensa el ex qué piensa el marido el novio el amante no solamente porque las mujeres están más conectadas con lo esotérico con lo espiritual desde mi punto de vista sino también porque tienen que estar descifrando a hombres que no saben hablar de las emociones que están muy reprimidos que no han aprendido entonces hay que transmutar la mente abrir la mente como hombre no a un cambio a un cambio total en la vida de uno para funcionar de otra forma en la vida porque y por supuesto que esto trae mucho miedo porque en la vida uno no es la misma persona todo el tiempo no sé supongamos la misma persona en la adolescencia en la juventud en la adulteza los 50 los 60 los 70 años y se te va la vida y tú no tuviste la capacidad de transmutación la capacidad de cambio de funcionar de otra manera en la vida entonces tú te perdiste la vida la vida es un aprendizaje donde se van a abrir puertas en distintos momentos de la existencia y si vos accedes a esas puertas vas a poder evolucionar vas a decir bueno me atrevo a funcionar de otra manera me atrevo realmente a tener otro tipo de relación de amor con una mujer o con un hombre si te gusta eso es un problema de cada uno eso es un problema de cada uno no estoy hablando de prácticamente no estoy hablando de sexualidad la incluye pero no estoy hablando de eso lo que te guste eso no no tiene importancia es la vida de cada uno pero tú te tienes que permitir ser distinto para establecer una relación distinta fabulosa amorosa y no mirando para atrás una relación de mierda como tuviste en algún momento o como tuvieron tus padres o tus abuelos o la persona que sea que te haya enseñado a ser hombre y que tú percibiste que esa relación que tenía ese hombre con su mujer de ese entonces era limitada entonces yo no quiero lo mismo Rodrigo entonces la vida vas a tener un montón de oportunidades de transmutar y va a haber herramientas vas a encontrar grupos vas a encontrar sanadores vas a encontrar guías por el camino que te van a ayudar a transmutar que te van a ayudar a encontrar esa mejor versión de uno mismo pero siempre el primer paso de cualquier proceso es darse cuenta de que uno no se gusta de esa forma que tú has vivido una parte de tu vida y has llegado hoy acá a este punto entonces tú dices no me gusto quiero hacer otros aprendizajes quiero abrir otras puertas para sentirme de otra manera para funcionar de otra manera quiero sanar mi aspecto masculino y por supuesto que vas a tener muchos caminos herramientas maestros sanadores como yo y como muchos otros que hay que trabajamos distintas herramientas para sanar la masculinidad a través de determinados ejercicios emocionales de determinado conocimiento visualizaciones meditaciones determinados trabajos mentales lograr a través de determinados ejercicios aprendizaje entonces la vida va a fluir de otra manera y va y se va a potenciar el aspecto femenino tuyo que cuál es el miedo de tener como hombre un aspecto femenino algo desarrollado ninguno es lo que pasa que tu machismo te hace creer que si te conectas al mundo femenino interno tú vas a ser menos hombre o tonterías así represivas estupideces así que nos han metido en la cabeza la sociedad la gente que pensaba las cosas de otra forma si usted va a potenciar su aspecto femenino que eso hay que trabajarlo y hay herramientas para trabajarlo usted se va a volver con una mejor escucha hacia las mujeres se va a volver más comprensivo va a poder hablar de sus emociones y no como antes que usted no podía hablar de lo que sentía y si usted no habla de lo que siente usted que espera que sea divina su pareja y que adivine todo lo que usted está sintiendo no no espere que sea divina usted tiene que aprender a hablar de sus emociones y eso es falta de conexión con el mundo femenino dentro suyo muchos hombres que han vivido muy reprimidos aunque digan bueno yo me he sentido muy libre pero en el fondo han vivido muy reprimidos porque han vivido repitiendo un patrón de conducta que se les ha enseñado y han repetido y han repetido y han repetido y no han sido ellos mismos en algún punto descubren que quieren vivir otro tipo de sexualidad otro tipo de vida otro tipo de relaciones con las mujeres u otro tipo de relaciones con un hombre que se yo cada uno que elija lo que lo que le gusta pero lo peor que te puede pasar por la vida es ser de una manera donde tú te das cuenta que no te puedes conectar con lo femenino dentro tuyo lo masculino está tóxico y nunca pasa nada en tu vida y está siempre en el mismo punto y establecer las mismas relaciones pobres y poco trascendentales como quizá tenían tus padres tus abuelos etcétera y no es una crítica a los ancestros porque para con los ancestros de uno hay que estar agradecido pero muchas de las cosas que han vivido y nos han enseñado nuestros ancestros nos han hecho mucho bien y otras no tanto y para nosotros transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los hombres que vienen por delante de nuestra familia de nosotros también nosotros tenemos que evolucionar si no vamos a enseñar las mismas cosas limitadas que hemos aprendido nosotros y no va a haber evolución dentro de una familia entonces tú abordas un camino para sanar los aspectos masculinos sanar los aspectos masculinos fíjense que tiene que ver con desprogramarse con empezar a abrirse al mundo femenino dentro de uno seguir determinados los caminos trabajar determinadas herramientas pedir ayuda y entonces tú te das cuenta que empiezas a experimentar tu vida la realidad y las relaciones de amor con hombres con mujeres según lo que te guste porque yo he atendido históricamente a mucho público gay muchos hombres gay y muchas mujeres gay entonces lo explico este video con amplitud entonces te vas a dar cuenta que vas a establecer mejores relaciones de amor mejores relaciones sexuales también porque si tú era una persona machista y vuelvo siempre a ese ejemplo porque es el ejemplo más común entonces cuando tú tenías sexo con tu pareja querías dominar la situación y querías que tu pareja haga las cosas de tal manera como en una película pornográfica porque te parece que la sexualidad entre un hombre y una mujer es eso y otra serie de conceptos retrógrados ahora te das cuenta que las cosas pueden ser completamente distintas en la sexualidad en el manejo de la energía sexual en tu apertura en la sexualidad entonces si tú conectas más con la energía sexual femenina tuya vas a tener una relación de amor con una mujer mucho más potente y poderosa te lo aseguro lo que pasa que claro la gente en su prejuicio dice no no pero si un hombre un macho conecta con su aspecto femenino va a tener sexo con una mujer y le va a faltar fuerza Rodrigo pero esas son todas estupideces son todas estupideces de gente que está cerrada de gente que está cerrada a un cambio a una transmutación a experimentar de otra manera entonces tú vas a tener otra consideración otra forma de tocar de acariciar te vas a volver más táctil en el sexo porque vas a tener un aspecto femenino un poco más trabajado y no que vas a tirar a la mujer a la cama le vas a abrir las piernas y vas a tener sexo y te va a parecer que cinco minutos tener sexo cinco minutos de esa manera es el cielo pero es el cielo cuando uno es un ignorante cuando uno no aprendió nada sobre sexualidad para aprender algo sobre sexualidad hay que aprender de las energías internas de la masculina pero también de la femenina dentro de uno mismo eso se ocupa para el que busca ese tipo de conocimiento de aprendizaje se ocupa el tantra ese trabajo con las energías masculinas femeninas dentro de uno con la pareja sea hombre sea mujer tu pareja lo que sea lo que sea porque es un comentario amplio no está destinado este video a hombres heterosexuales está destinado a hombres te gustan las mujeres te gustan los hombres te gustan los dos sexos es un problema tuyo mejor dicho no hay problema no hay problema pero para una sexualidad fuerte para hacer el amor de una manera intensa energética tenés que aprender de vos no de las películas pornográficas tenés que aprender de tu propia energía y hay mucho hombre que no se toma el trabajo de hacer ese aprendizaje entonces cuando se van limpiando todas las capas de preconceptos de prejuicios de prohibiciones de programaciones tóxicas ese hombre se siente más libre se siente más el mismo es un hombre nuevo es un hombre que se transformó y es un hombre que como vibra en otro nivel va a traer otra mujer en otro nivel de conciencia y de energía a su vida y va a haber muchísimas más posibilidades de encontrar una felicidad como nunca antes como nunca antes encontró ese hombre muchos muchos de los hombres que que todavía no han abordado un proceso así todavía añoran quizá una mujer del pasado después de que me dejó mi mujer hace 10 años Rodrigo nunca pude tener una relación sexual de la misma intensidad con otra mujer y sigo añorando a esa persona sigo añorando a esa persona que no lo ama que no lo valora que no lo valoró porque usted tenía una relación sexual con mucha energía sexual supongamos pero usted como era en ese tiempo era una persona con bastantes bloqueos con bastante falta de aprendizaje si usted evoluciona vibra en otro nivel da con una mujer en otro nivel va a tener una relación de amor incluido lo sexual incluido la energía sexual mucho más plena mucho más profunda y no tan limitada y sin embargo como no conocemos otra cosa seguimos mirando el pasado y seguimos añorando tener una relación sexual así tan limitada como la del pasado la vida la vida es una la vida es una entonces tú tú puedes decir entiendo todo lo que dice o más o menos algunas cosas pero yo sigo la vida así Rodrigo yo dejo pasar el tiempo dejo todo en manos de Dios y se pierde una oportunidad de hacer las cosas distintas en la vida la vida pasa y nadie va a vivir 100-120 años aunque yo vi una persona que vivió 110 años más o menos y es un caso increíble pero yo la he visto la abuela de un amigo mío pero en general no nos pasa eso a los seres humanos entonces tú te pasas la vida siendo siempre la misma persona limitada ok se te va a pasar la vida hiciste lo que pudiste pero perdiste de abrir tantas puertas para ser feliz tantas puertas perdiste la oportunidad de abrir que es una pena es desperdiciar la vida simplemente porque por no poder abrir la puerta hacia un cambio hacia una transformación hacia hacer las cosas de otra manera y cuando un hombre hace estos cambios por supuesto mañana voy a hablar de la energía femenina un video un poco más centrado en las mujeres así como este está centrado en los hombres tú te das cuenta cuando empiezas una transformación así que quizá dejas de elegir a tu pareja actual o no dejas de mirar al pasado y de convocar a alguien del pasado y no te conformas ya con cualquier cosa o con cualquier relación que no te lleva a ningún lado sino que quieres una relación que tenga luz que te dé vida una compañera que esté en las buenas y en las malas que esté en los dos para apoyarse para darse la mano para mirarse los ojos para confiar 100% en la compañera ya no te conformas con cualquier relación de amor y yo lo que veo todos los días muchas personas añorando relaciones de amor tóxica sin poder sin fuerza porque no conocen otra cosa y se les va a ir la vida añorando y viviendo añorando a alguien del pasado que no vuelve más que no te supo amar o viviendo relaciones de mucha pobreza y por qué elegimos tan limitadamente a veces los hombres porque no sanamos nuestra energía masculina porque nos volvemos conformistas porque nos volvemos cómodos porque nos volvemos inerte pensando como como que nunca vamos a morir o vamos a tener una vida que dura 10.000 años no la vida es esto son 70 80 90 años con la gracia de Dios y con la gracia de Dios 90 años y si el cuerpo te acompaña y si la mente te acompaña las personas a veces envejecen y se vuelven como niños de 10 años que no pueden pensar de una manera adulta y sabia se vuelven niños se vuelven niños y bueno será lo que tenga que ser y si Dios lo permite de esa manera por algo es y bueno bienvenido sea bienvenido sea pero ese adulto vas a tener que cuidarlo tú como hijo como hija como si fuera un niño una niña entonces si tú el día de mañana llegas al mismo estadio y te vuelves un niño aprovecha la vida hoy para actuar hoy como un adulto ya para actuar como un niño vas a tener la vejez extrema pero hoy vos podés actuar como un hombre vivir la vida que no se te escurra la vida por los dedos de la mano viva la vida en muchos trabajos yo siempre sugiero lo siguiente a la persona agarre un lápiz y un papel y anote cuáles son sus objetivos como hombre hacia dónde va hacia dónde va en la vida cuáles son las transmutaciones los cambios que usted quiere hacer en su vida anótelo piénselo si lo que anotó un día no le gustó rómpalo escríbalo al segundo día lo que escribió el segundo día no le gusta lo rompe no hay problema anote escriba piense a ver hacia dónde voy esta manera de ser de hombre me miro al espejo me gusta me doy orgullo de cómo soy o realmente me empiezo a dar cuenta que yo tengo que transformarme y esto le pasa a muchos hombres saben cuánto cuando cuando se dan cuenta que el gran amor de su vida los ha dejado entonces ahí se dan cuenta y se miran al espejo y no se gustan y dicen mi ex mujer tenía razón le he puesto los cuernos soy machista no la escucho no me he preocupado por lo que siente ella pero cómo podía ser así Rodrigo pero cómo yo pude ser tan tonto no es que usted sea malo que usted aprendió todas esas programaciones de 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 los de los ancestros masculinos de su familia que quizá han sido tóxicos que les ha faltado todo este aprendizaje que nadie les ha hablado así como le hablo yo como a mí sí me hablaron en su momento y yo desperté sino yo probablemente que seguiría también ese mismo camino de infidelidad machismo no escuchar no despertar el aspecto femenino no sanar la masculinidad el aspecto tóxico masculino todo esto le va a dar otra apertura espiritual también porque eh y ahora no ya no hasta 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 Gracias.